Bueno, entonces retomamos el ejemplo de este que era de quistes unilaterales, de plexiocoromideos unilaterales, ya la tomo y la describimos, un quiste unilateral en el atrio derecho, que no realzaba con contraste y que tenía calcificación periférica en forma anular, y vemos hiperintenso en el T2, hiperintenso en el CLER y restringida con contraste. Otro tipo de quistes intraventriculares son los quistes ependimarios, son variantes normales muy poco frecuentes que también suelen darse en las ventrículas laterales, pero pueden presentar una localización yuxtraventricular, temporoparietal o frontal, y también se pueden ver en el espacio subaracimideos. Suelen presentarse en adultos jóvenes y más en hombres, y suelen medir menos de un centímetro, y como diagnósticos diferenciales tenemos otros quistes que se pueden producir en los ventrículas laterales. Lo vamos a ver con las mismas características que el líquido sepa lo requiere, y pueden ser hiperintenso según el contenido proteínico. En este caso vemos una resonancia en un T1, un coronal y un sagital, axial T2, coronal T2, y FLER axial. Vemos una lesión quística redondeada en el axial, y vemos que se extiende un poco hacia la región subcortical en el coronal, que tenía características iguales a las líquidos aflorraquídeos, es decir, hiperintensas en el T1 y hiperintensas en el T2, y caía totalmente la señal en el FLER, y que se ubicaba en el ventrículo lateral derecho y se extendía hasta el lóbulo parietal. Este era un caso de una niña de dos años que tenía episodios de dificultad de la marcha, ataxia y vómitos, se le hace una tomografía sin contraste axial y coronal, y se ve un aumento del ventrículo lateral derecho, y una masa o una imagen de características similares a las del quiste cephalorraquídeo, y cae en el tercer ventrículo. Se le hace una resonancia, y vemos en el tercer ventrículo, que es una localización característica del quiste que vamos a ver a conservación, no de los quistes dependimarios, pero tenemos que prestar atención a las características. En este caso teníamos la imagen quística que ocupaba el tercer ventrículo, y se contactaba con ambos agujeros de monro, por esto condicionaba sobre todo una dilatación del ventrículo lateral derecho, que se veía hipointensa en el T1, similar al líquido cephalorraquídeo, hiperintensa en el T2, y en el contraste no realzado, entonces, si recordamos las características, era igual a las del quiste pendimario. A diferencia del quiste coloide, que tiene esta localización que es patognomónica, que lo vamos a ver a continuación, ahí vemos un gráfico, se ubica en el tercer ventrículo, en el techo, en la parte anterosuperior, y por eso, por contacto con el parámen de monro, va a condicionar hidrocefalia, aunque sean quistes de pequeño tamaño. Estos van a ser quistes congénitos, que pueden medir en promedio 1,5 centímetros, y bueno, lo que dije recién, no importa el tamaño del quiste, en general condicionan hidrocefalia. En un contenido de mucina, hemocidilina y colesterol, por eso van a ser diferentes que los quistes de terminarios, y se van a ver espontáneamente hiperdensos en la tomografía, hiperintensos en el T1, y sointensos en el T2, y pueden no tener realce, o realzar de forma anular con el contraste. Este es un caso de una chica de 20 años, que tenía cefalia intermitente, de dos años de evolución, y quedé consultado por un episodio con debilidad de los miembros inferiores. Entonces, se le hace una tomografía donde se ve una lesión redondeada, hiperdensa en el tercer ventrículo, que estaba cercana a ambos forámenes de monro y condicionaba hidrocefalia. Y luego se le hace una resonancia, bueno, vemos que no regresaba con contraste, la resonancia lo vemos hiperintenso con respecto al líquidos colorequidio en el sagital T1, en el axel es isointenso, ligeramente hipointenso con respecto al líquido, y en el axel con contraste no realzado. Este otro caso de un paciente niña de 13 años que tenía cefalia intensa, y se ve un quiste muy grande, dijimos que la frecuente era que midiera en 1,5 centímetros, obviamente había un aumento del tamaño de los ventrículos en forma bilateral, y a diferencia del caso anterior, se veía más hiperintenso en el FLIR, y tenía un realce anular con el contraste. Continuamos con los quistes de la fisura coroidea, para terminar con los supratentoriales intraventriculares. Son quistes relativamente frecuentes que ocurren en la fisura coroidea, que es una estructura que se ubica entre el hipocampo y el diencefalo, y en las imágenes las vamos a ver. Laterales a la cisterna ambience y superomediales al hipocampo. Entonces, van a ser similares al líquido cefalorraquidio en todos los estudios, en la tomografía, vemos una imagen redondeada, quística, que está en topografía de la fisura coroidea, y que se ve isodensa al líquido cefalorraquidio. Acá tenemos un T1, un T2 y un FLIR, y siempre se va a ver igual al líquido cefalorraquidio. Es otro de los ejemplos de los quistes que tienen una localización patognomónica, y que su localización, más las características, nos van a llevar al diagnóstico bastante seguro. Y bueno, para terminar, tenemos los infratentoriales. Los parenquimatosos van a ser los espacios perivasculares dilatados, que si recordamos, los vimos en el ejemplo de los espacios gigantes que se ubicaban a nivel del mesencefalo o en la unión pontomesencefálica. Y los infratentoriales, los intraventriculares, que ya también los vimos, que son los quistes epidermoides y los quistes aracnoideas. Entonces, siempre que tengamos en cuenta esta clasificación, que es difícil, que hay que tener la mano para repasarla, y sumada a los quistes que tienen localizaciones muy características, vamos a llegar a un diagnóstico más seguro. Y bueno, estos son los artículos que usé, y la clase de Pablo de casos, del que saqué uno de los quistes de Rack y no me acuerdo que otra más. Y listo. Muy bueno. A dormir la siesta. Bárbaro, ven. No, bueno, sí. Muy bueno, ven. Sí, muy bueno.